Por supuesto, quiero decir que inclusive en esa fiesta electoral del día domingo, el Ministerio Público trabajó a dos bandas, no solamente pensando en el buen proceso electoral, sino también, y es bueno que se sepa, y lo estamos anunciando hoy, coordinando para ese día con la Policía Nacional Anticorrupción y con el SEBIN, un operativo de largo alcance para, en esta cruzada, en esta gran lucha por la justicia y en contra de la corrupción, aprender, detener a personas que estando solicitadas por las autoridades competentes, desfalcaron la República en los casos de Cadivicencoex. Esa es la gran noticia que quiero transmitir el día de hoy. Es decir, que ese día, donde mucha gente estaba de forma pacífica, legítima, votando, gente que estaba siendo investigada por el Estado venezolano, por haber, de forma irregular, malversado las divisas del pueblo, a nombre de empresas fantasmas, estaban tranquilos, ¿verdad? Imagínate tú, yendo a votar, pero en ese mismo acto de votación, la Policía Nacional Anticorrupción, el SEBIN, coordinando con el Ministerio Público, con todas las acciones que ya venimos trabajando de manera muy profesional, garantizando el debido proceso, se hizo un gran operativo todo ese día domingo de octubre para detener a 11 personas vinculadas a la trama de corrupción de Cadivicencoex. a 11 personas, lo que entonces hace ascender a 21 detenidos en solo dos meses por este terrible desfalco contra el Estado venezolano que implica.